En una caca de caretón, préndele fuego a mis recuerdos Vuelve a los humos y con ellos me puedes olvidar En una caca de caretón, donde lo vuelvo hasta mis sueños Porque si dejas un recuerdo, te puede hacer llorar Porque si dejas un recuerdo, te puede hacer llorar Que no te quede en un recuerdo amor, que no te quede en el más bello no Porque si dejas uno solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en un recuerdo amor, que no te quede en el más bello no Porque si dejas uno solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en un recuerdo amor, que no te quede en el más bello no Porque si dejas uno solo amor, no vivirás en paz Que no te quede en un recuerdo amor, que no te quede en el más bello no Porque si dejas uno solo amor, no vivirás en paz Hay que ver complacidos ¡Gracias!